Y permítanme hoy a nombre del Ejecutivo, a nombre del licenciado Graco Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado, no solamente hacerles el reconocimiento a quienes hoy asumen esta responsabilidad y a quienes integran la mesa directiva, sino también compartir con ustedes el compromiso permanente y constante del Gobierno del Estado en favor de su trabajo y de las tareas tan importantes que desarrolla. Decían hace unos minutos la importancia y el abanico de oportunidades que se tienen en el contexto nacional, también en el contexto estatal estamos trabajando arduamente para que nuestro Estado se mantenga como uno de los Estados atractivos para la inversión extranjera directa. Pasamos en estos cuatro años de ocupar el lugar número 23 al lugar número 15 en inversión extranjera directa. El crecimiento del Estado en materia industrial nos coloca hoy dentro de los 10 primeros lugares de nuestra entidad.